Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de SquareBlock, en esta ocasión tenemos grandiosas noticias. Varias figuras de la serie, el mundo de Halo y de Spartan Collection han sido filtradas, así que quédate porque aquí te las estaremos mostrando. Pero antes de comenzar con el video te invito a suscribirte al canal si no lo has hecho para que puedas recibir más contenido relacionado con los coleccionables de Halo y Megaconstrux. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en ver todo nuestro contenido. Recuerda que también nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook, los enlaces los encuentras en la descripción de este video. Y bueno amigos, dicho esto vamos a comenzar. Como ya es costumbre Brian MSX nos trae grandiosas filtraciones, pues al parecer tendremos más personajes dentro de las series el mundo de Halo. Dentro de la imagen podemos ver 5 nuevas figuras y la verdad me hace pensar que probablemente las tendremos dentro de algunas de las series del mundo de Halo o bien dentro de algún pack con vehículo. Solo el tiempo nos dará las respuestas, así que ustedes solo manténganse pendientes de las noticias del canal. Podemos ver varios personajes muy conocidos. El primero de ellos es Atriox. Seguimos con un Skirmisher. Tendremos una nueva versión del Jefe Maestro, una nueva versión de un Spartan Anubis y también tenemos al Spartan Buck. Es muy probable que estas figuras comiencen a aparecer en las tiendas próximamente. Si las llegas a ver en cualquier tienda por favor ven a la sección de comentarios y déjalo dicho, mantente pendiente de las noticias del canal para cualquier nuevo dato. Amigos y no es la única serie pues al parecer tendremos una más. En esta nueva serie nos encontraremos con un nuevo Jefe Maestro. La segunda épica figura que tenemos es la del Inquisidor. Podemos ver que este lleva su armadura plateada. Vamos a tener un ODST que se ve bastante genial. Espero que Jazzwares nos traiga más figuras de este estilo. También tenemos un Spartan no muy querido por la comunidad, pero a mí ciertamente me parece su armadura muy genial. Y se trata del Spartan Lock. Dentro de lo que parece ser esta nueva serie también tendremos un nuevo Grunt. Y por último la figura del Sargento Johnson. ¿Qué les parecen estas nuevas figuras? ¿Las agregarán a su colección? Por favor déjenlo dicho en la caja de comentarios. Recuerden estar pendientes a las noticias del canal porque cualquier nuevo dato aquí se los estaremos informando. Amigos, las figuras de las series de Spartan Collection también han tenido una filtración. Y al parecer tenemos un rediseño en los empaques. Brian MSX nos deja ver en una sola imagen las cuatro nuevas figuras. La primera figura de acción que podemos ver es la del Jefe Maestro basado en Halo 4. La segunda figura que tenemos es la del Spartan Linda directo del equipo. Azul vemos su sniper característico. La tercera figura que tenemos es la del Spartan Carter, líder del equipo Novel. Y por último tenemos a un Spartan Venator. Las figuras podrían estar llegando en otoño de este año. Atento a las noticias del canal porque cualquier nuevo dato aquí te lo estaremos informando. Y bueno amigos es así como hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Si fue así por favor apoya dejando tu like y comentario. Gracias y nos vemos en la próxima. Gracias.